Según un análisis que publicó el diario El País, la selección de España tiene el doble de chances de compartir el grupo del Mundial con la Argentina o con Brasil, que con las otras seis selecciones cabezas de serie de los otros grupos. Según las 100.000 simulaciones que realizó el diario español, del Bombo 1, España tiene un 20% de probabilidades de que le toquen Brasil y Argentina, y un 12,5% de que salga Rusia, pero solamente un 9,5% de que los elegidos sean Alemania, Portugal, Bélgica. Polonia o Francia. Si le tocan Brasil o Argentina, 40%, la probabilidad de que salgan Dinamarca, Islandia o Suecia en el Bombo 3 se multiplicará por más de dos y se disparará a alrededor de un 17,5% en cada caso. A la hora de explicar por qué las probabilidades son mayores, en España detallan. La respuesta se encuentra tanto en las restricciones geográficas como en la manera de obligar a que se cumplan. Cada vez que se extraiga un equipo de un Bombo, irá al primer grupo disponible, desde el A hasta el H, para el cual se pueda completar el sorteo sin que se produzca una incompatibilidad geográfica. Y lo ejemplifican. Imaginemos que España es el séptimo equipo extraído del Bombo 2, que Uruguay es el que queda en ese mismo Bombo, y que los dos favoritos disponibles son Alemania en el grupo G y Brasil en el grupo H. Incluso aunque, a priori, la selección española podría coincidir con ambos equipos, España se uniría al grupo de Brasil para evitar emparejar a Brasil y a Uruguay. El ejemplo ilustra por qué es más probable que a España, o a cualquier equipo europeo del Bombo 2, le toque Brasil, o Argentina, que Alemania, o cualquiera de los cabezas de serie europeos. Gracias por ver el video.